Hola a todos mis queridos amigos, ¿quieres conocer la cultura hispanoamericana y aprender a hablar español con nuestros podcast de leyendas, historias, cuentos y lo curioso de nuestro país? Te damos la bienvenida a nuestra Escuela de Español Online. Me llamo Patricia Ochoa, soy la directora de Expansol School y les hablo desde Quito, Ecuador. Hoy les relatamos el audio cuento número 8 sobre los hijos del sol. Cuento tomado de la obra Los Comentarios Reales y relatada por primera vez por el cronista mestizo Inca Casilazo de la Vega, leído por Patricia Ochoa, Destrezas, Comprensión Audio Cognitiva, nivel B1. La leyenda es la representación psicológica y simbólica de las creencias populares, de las experiencias colectivas, que sirve de reafirmación de los valores y tradiciones comúnmente aceptadas por un grupo a cuya tradición pertenece. La leyenda Los Hijos del Sol conecta a algunos países de América Latina como Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, entre otros, ya que están íntimamente ligados con nuestros ancestros e historia. Los Hijos del Sol Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo tembló la tierra y el dios Sol Inti, viendo el estado penoso de los hombres, desplegó por todo el cielo su gran cabellera de oro. En el lago sagrado del Titicaca, levantó una enorme ola que quedó suspendida en el cielo y la tierra como una especie de arcoiris. Tras esto, las aguas se abrieron y de su blanca espuma emergieron Manco Capac y Mama Oyo, los hijos del sol. Les dio un cetro de oro y les encargó fundar un imperio e implantar en él el culto al sol. Con el pasar del tiempo, Manco Capac enseñó a los hombres a cultivar la tierra, a cazar, a construir casas y a otras cosas más de provecho. Mama Oyo enseñó a las mujeres a tejer la lana de las llamas para fabricar vestimentas, así como también a cocinar y a ocuparse de la casa. Desde entonces, esta pareja empezó su imperio y su extensión por todo el territorio fundando el Tahuantinsuyo o el Imperio Inca. Manco Capac hizo muchas leyes humanas y sabias, condenando con pena capital el homicidio, el adulterio y el hurto. Mandó que cada uno tomase una mujer de su propia familia, pero nunca antes de los veinte años de edad. Propuso el culto al dios Sol como primera divinidad y le labró un templo en el Cusco e inmediatamente una casa para las vírgenes consagradas de aquella deidad, las cuales debían ser de sangre real de los Incas. Taller, lectura comprensiva 1. ¿Qué es una leyenda? A. Reafirma el valor B. Reafirma valores y tradiciones C. Confirma el amor 2. ¿La leyenda del Sol tiene una historia compartida con qué países? A. Brasil B. Ecuador C. Bolivia D. México 3. ¿Quiénes eran Manco Capac y Mama Oclio? 4. Cuenta la historia de los hijos del Sol 5. ¿Cómo encontraron el lugar para establecer el Imperio Inca? 6. ¿Qué hacía este grupo para vivir? A. Pescar y cazar B. Recoger fruta C. Hacer intercambio de productos 7. ¿Cómo se llamó el imperio que ellos formaron? A. Intisuyo 8. ¿Cuál era la pena para el homicidio, el adulterio y el hurto? A. Sería un esclavo 9. ¿Cuál era el otro nombre que le dieron al dios Sol? A. Ayu B. Inti C. Raimi Gracias por escucharnos 9. ¿Cuál era el otro nombre que le dieron al dios Sol? 10. ¿Cuál era el otro nombre que le dieron al dios Sol? 10. ¿Cuál era el otro nombre que le dieron al dios Sol? 11. ¿Cuál era el otro nombre que le dieron al dios Sol? 11. ¿Cuál era el otro nombre que le dieron al dios Sol? 11. ¿Cuál era el otro nombre que le dieron al dios Sol? 11. ¿Cuál era el otro nombre que le dieron al dios Sol? 11. ¿Cuál era el otro nombre que le dieron al dios Sol? 11. ¿Cuál era el otro nombre que le dieron al dios Sol? 11. ¿Cuál era el otro nombre que le dieron al dios Sol?